A enseñar algo Una foto que va a subir Ten cuidado porque te veo venenoso y no quiero hablar Venenoso no Aquí las cosas en la cuadra ruda Se dicen como son Dile que se maneje, pero no hay nadie que medie aquí ¿Me va a dejar solo? Él no tiene licencia para que se maneje No, 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 no Al señor director que me suba las fotos Director no A la directora Vamos a ver que foto trajo este señor Atiende ahora, atiende ahora ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Mira Daniel Ventura El compañero de nosotros Yo lo conozco a los cuatro Duany Gómez Rafael García Y Luive Luive yo Los cuatro Bueno, vamos a los cuatro Pero aún no veo comprensia Que está vuelto a la cintura para abajo Dame un seguro ¿Qué está en el pasado? ¿Qué está vuelto a la cintura para abajo? Los cuatro Yo no veo similitud Oye lo que hay Daniel Ventura Duany Gómez Rafael García Y Luivello Sí Suba que se Oye Ellos cuatro han sido Del equipo de Luis Sánchez Sí Sí, los cuatro ¿Cuál de ellos pertenece al equipo de Luis Sánchez? En la actualidad Eh, yo estoy allá ¿Qué pasa? ¿Tú estás allá? No lo creo No lo creo ¿Dónde está Duany Gómez? En el PLD En el PLD ¿Por qué no está trabajando con el señor diputado Luis Sánchez? No sabemos Yo no sé Yo era amigo de Duany Y Duany es un hombre que se maneja ¿Que se maneja? Un tipo bien Un tipo bien Mira Duany es mi padrino Se puede decir en la política Yo empecé a hacer política por Duany Eh, por algo que Sabemos todos Sí, sí Duany me ayudó Y empecé a hacer política por él en el 2008 Ok Y Duany me confesó a mí Que él no veía futuro en ese equipo Y que el mismo diputado le recomendó que abandonara ese equipo El equipo del partido Él le recomendó que abandonara el equipo El equipo del diputado El equipo de Luis Sánchez O el partido del PRD en el momento No te sé decir ahí Porque Duany me dijo que fue el mismo diputado Que le dijo que se Que si él quería crecer en la vida Que se fuera de allá Vamos a esperar que el ministro termine de comentar Rafael García ¿Dónde se encuentra actualmente Rafael García? Subdirector en la Osa ¿Pero en qué equipo se encuentra? En el equipo de Radame González Y era del equipo De Luis Sánchez Luis Bello ¿Dónde se encuentra tu hermano? En el H20 Y era del equipo De Luis Sánchez O sea ¿Qué le quiero decir a ustedes con eso? Que en el equipo de Luis Sánchez Nadie progresa Nadie tiene futuro político Siempre es tu opinión No es una percepción En el equipo de Luis Sánchez Solamente Hay una sola Que se ha beneficiado De ese proyecto político Que ha sido Tres veces regidora De ese equipo Por el diputado Luis Sánchez Que la señora Alet Almonte Que para mí No es política Porque ni siquiera Discurso tiene No tiene Hablando de Alet Almonte Tres veces regidora Hablando de Alet Almonte Hay una foto de ella por ahí Para que la gente Sepa De quien yo hablo Ten cuidado Ok Yo quiero que tú me digas Remasterguelo Como tú estás defendiendo Alet Almonte Claro que sí Ese es su hijo Sí Ella fue vicepresidenta De la sala capitular Sí señor ¿Qué resolución Sometió ella Ante la sala capitular? Los vicepresidentes No están para someter Ok Entonces como Como regidora Ahora sí ¿Qué resolución Ella ha sometido En estos tres Periodos Que lleva Como regidora En beneficio De esta comunidad De Santo Domingo Oeste? Hay que traerla Hay que traerla No Tú la estás defendiendo Tú tienes que saber Yo tengo que defenderla Porque yo sí sé Y he trabajado Con su equipo Y sé que ella Es una persona Que fue Vicepresidenta De la sala capitular Y hizo una buena gestión Inclusive Hubo un problemita ahí Un problemita no Un problemita Que querían un espectáculo Ahí rompieron puertas No pero ese espectáculo Lo hicieron nosotros Que querían hacer Pero porque ellos perdieron Lo malo Lo malo Lo malo Eso no ¿Y quién va a romper puertas Con una vaina Con una cerradura Con una murla ¿Y si te ponen una dictadura ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo dictadura? Pero yo te voy a decir Una cosa a ti públicamente Te la voy a decir públicamente Que tú y yo somos hermanos Porque ya Ya tú me sacaste De caseta Tú me sacaste De caseta Yo creo que sí Y te lo voy a decir Vamos a escuchar más Yo primero Tú Nosotros teníamos Un equipo De más de 25 jóvenes Todo el tiempo Atrás de Arlet De Arlet Al monte Le conseguimos Casi 400 votos Allá en el Sanche Alta Gracia En esa zona Que nos bajamos a eso Sí Aquí se puede decir Coño Dígalo Ya tú lo dijiste Coño ¿A quién te nombró loco? Dime un solo Que te haya nombrado Pero ese problema Es de este problema A nivel nacional Hermano No, no me venga Con ese disparate Así no Póngame